La crisis sanitaria, se puede llamar ya así, respecto al coronavirus. Nosotros desde el Ayuntamiento de Linares queremos en primer lugar mandar un mensaje de tranquilidad a toda la población y ahora iremos viendo que desde el Ayuntamiento estamos poniendo las medidas que son de competencia municipal adecuadas y proporcionadas al nivel de alarma y a las recomendaciones que se nos hace desde las administraciones competentes. Es decir, nosotros como tal no somos una administración competente en materia de salud para este tipo de materia, pero sí que nosotros adoptamos, hemos adoptado medidas para favorecer la reducción de los posibles casos de contagio. En todo caso, medidas con carácter temporal y siempre preventivo. El Ayuntamiento de Linares ha adoptado, por tanto, medidas internas, especialmente con nuestros trabajadores, para la prevención de contagios y para, fundamentalmente, el control del aforo en espacios municipales o en eventos promovidos por el Ayuntamiento de Linares. Siguiendo también las recomendaciones de la Junta de Andalucía, se ha decretado el cierre de centros de participación activa de mayores, todas las actividades relacionadas con personas de avanzada edad, como ustedes comprenderán, son personas que pueden tener un riesgo más elevado de contagio y, por tanto, desde el Ayuntamiento de Linares, nuestras instalaciones y nuestras actividades van a ser o están siendo ya, de hecho, paulatinamente clausuradas. Y se va a proceder, se está procediendo, de hecho, a la suspensión de actos que, como digo, se realicen en nuestras instalaciones en las que se aglomeren un número elevado de personas. Estas medidas se acotan a 15 días, están en revisión continua y, en cualquier momento, pueden ser alteradas conforme a las instrucciones y recomendaciones que nos mande la Administración competente. También se restringen las reuniones y los viajes, tanto de empleados públicos como de concejales del Ayuntamiento. Los procesos selectivos que tiene en marcha el Ayuntamiento de Linares no se ven afectados, puesto que ninguno está en fase de examen. En el caso, por tanto, avanzan con normalidad. En el caso de que fuera necesario, pues adoptarían también medidas en ese sentido. Y abundando en lo que respecta a la protección de los trabajadores, en la mañana de hoy ha tenido lugar el Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Linares, reunido de forma extraordinaria con el único fin de tratar una serie de esta batería de medidas en lo que impacta en lo que impacta en la protección de la salud de los trabajadores. En ese sentido, se ha redactado por el Servicio de Prevención una guía de actuación preventiva ante el COVID-19, que ha sido trasladada a los representantes de los trabajadores, en la que se explica a los empleados públicos una serie de medidas preventivas básicas, como puede ser mantener una buena higiene respiratoria, una buena higiene de manos, ambiental, ventilar los despachos, los habitáculos, evitar el contacto excesivo y los ambientes con demasiada gente, dotar de cajas de pañuelos desechables, proporcionar dispensadores de hidrogel, hidrogel, alcohólico o jabonoso. Y medidas que todos encuadramos, y por eso digo que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad, puesto que cuando uno está enfermo, por ejemplo, una gripe, la gripe común, pues nosotros nos tapamos la boca al toser, nos cubrimos la nariz con un pañuelo, en fin, ese tipo de medidas son las que se están pidiendo a los trabajadores, básicamente se corresponden con el sentido común. Como digo, son una guía que las medidas están en continua evolución. Esta primera fase se concreta en un anexo que ha sido remitido a todos los trabajadores y que además formará parte de un bando, puesto que queremos darle esa publicidad, puesto que nosotros actuamos en este caso como empresa, Ayuntamiento de Linares, pero bueno, creemos que son unas recomendaciones que la gente tiene que conocer, puesto que nuestros usuarios se ven afectados. En primer lugar, se establece una distancia de seguridad de un metro entre el empleado público y el usuario, entendiendo que dicha distancia será respetada en todo momento, incluso se apelará al usuario a respetar dicho espacio. Se solicita al público, además, que en la medida de lo posible y siempre que, por supuesto, se atenderá a todo el mundo que lo necesite, pero en la medida de lo posible se haga uso de los medios telemáticos para relacionarse con el Ayuntamiento de Linares, en el sentido de que, si es posible, hacer ese trámite, que la verdad es que la mayoría de los trámites con la Oficina de Atención al Ciudadano ya se pueden hacer por vía telemática, pues nosotros es algo que instamos a la población a que sea responsable. Por otra parte, se limita el aforo en oficinas municipales en las que se espere para atención al público a cinco personas. Esto, sobre todo, se ve afectada a la Oficina de Atención al Ciudadano y la Oficina de Atención de Bienestar Social, todos los centros sociales. A su vez, ese flujo de usuarios será regulado. Se insta a la utilización de pañuelos desechables, como hemos dicho, a los efectos de ante tos y estornudos. Los trabajadores deberán lavarse las manos, como hemos dicho, con frecuencia evitar en la medida de lo posible el contacto con cara y ojos y se evitarán, en la medida de nuestras posibilidades, todas las reuniones posibles. El objetivo de esto, como decimos, es evitar el contagio en general, en la población en general y, particularmente, en nuestros centros de trabajo y en los empleados públicos del Ayuntamiento de Linares. Comentar también que nosotros estamos en un país que nuestra sanidad, pese a todo y pese a todos, es una de las sanidades más reconocidas y con una solvencia mayor demostrada del mundo. Entonces, esto lo que hay que hacer es proteger y facilitar en todo lo posible a nuestros servicios sanitarios, a todo ese personal que ahora está en riesgo, primero, y luego que un médico se ponga enfermo es mucho más grave que si me pongo yo, que prácticamente no tendría impacto. Tenemos que ayudar entre todos, es consciente de que, extremando esas medidas de higiene y con sentido común, vamos a evitar que puedan existir problemas en la atención médica, que por ahora no hay ningún hecho que nos indique que se puedan producir, pero creemos que tenemos que ayudar a nuestro sistema sanitario y que son medidas que vienen a prevenir, a prevenir posibles eventualidades y a prevenir contagios. Insisto en nuestro reconocimiento a los profesionales sanitarios y esperemos que, más pronto que tarde, pues este problema se resuelva. Hoy había pleno ordinario, se celebrará en segunda convocatoria el lunes con total normalidad. Hoy se ha retrasado simplemente a expensas. Como saben, hay trabajadores que asisten al pleno y hasta que no hubiera un acuerdo con el Comité de Seguridad y Salud respecto a estas medidas, un acuerdo, una información y una consulta, pues creemos que era lo más adecuado. Se celebrará, por tanto, el lunes a las nueve y media en el salón de plenos, con total normalidad y con la única precaución de mantener esa restricción de acceso al público para que no se aglomeren personas en el público ni en las inmediaciones. Para ello también contamos, como no puede ser de otra manera, con los medios de comunicación para transmitir los acontecimientos del pleno a aquellas personas que por precaución normalmente asisten, pero van a dejar de asistir. Recordar también los canales oficiales para la información. Los canales oficiales son la Consejería de Salud y el Ministerio. Todo lo demás, los grupos de Facebook, el WhatsApp, lo que dice mi vecina del Quinto, todo eso lo debemos obviar, debemos ser responsables y no solo no ponerle oídos, sino además evitar su transmisión y ante todo y ante todos siempre fijarnos en la información que se transmite por los canales oficiales. Transmitirles la disposición de este equipo de Gobierno, de todos los servicios del Ayuntamiento de Linares, a colaborar, a seguir pautando las medidas que sean necesarias para prevenir y, en su caso, para actuar en la contención de este virus y nuestra disposición, como no puede ser de otra manera, con la Consejería de Salud. Para terminar, indicarles que, para mayor conocimiento de la población, el señor alcalde va a dictar un mando a lo largo del día de hoy para esta información que acabamos de trasladar aquí, que se pueda dar una mayor difusión. Gracias por ver el video.